Fue a la primera vista Y no les dice Ay, un poco está a tiempo ¿Ven? ¿No? ¿Cómo se sienten que son años? ¿Dónde? ¿Cómo se sienten que son años? Sí Miren, miren Agarra la mano Un poco así como que nomás Se van a besar pero no se alcanzan a besar Ok Hola, hola Allí también pero Adiós Adiós